¿Qué pasa mis amigos? Aquí su amigo el burro de la cota saludándole. Alégrase, oiga, estoy contento. Aunque yo veo mucha gente que le pide favores, le pide dinero, más bien, a San Judas Tadeo. A San Judas, ay que, ay que, a San Judas, ay que, ay San Judas, dame dinero. Hasta su imagen tiene dinero, ay, que pendeja la gente, wey. Mira, si Judas vendió a Jesús, ¿tú crees que tan pendejo te va a apretar dinero a ti? Si el maestro lo vendió a ti, a ti te va a coger cabrón. Nos vemos.